Tú estás sobre la marcha en una misión. Esto no es sólo un trabajo para ti. Estás dirigiendo una oficina, inspirando un equipo. Llegar a donde estás no ha sido fácil, pero no te detienes. Trabajas con pasión e intensidad para construir tu negocio. Escalarlo a nivel global. Disrumpir una industria. Sigue en la cima. Sigue mejorando. Ganemos mejores decisiones. Mejores empresas.